La primera puerta, derecha Estamos en el muro, izquierda Derecha otra vez, venga Porque hay que alargar para la tangible de la diapositiva El tribunal las explica alargarla mucho, bastante Pasar muy pegado al palo de la izquierda, fácil a la derecha Muy pegados en la línea, al palo para no perder Largo abajo a saco, tirarse recto para pasar A derechas otra vez Tierra y recto, recto, recto a meta Altyazı M.K. ¡Gracias!